Pasé por su casa, miré su ventana, la vi casi abierta, me hizo recordar los gratos momentos que pasé con ella, me da escalofrío, que pena me da, no, no quiero acordarme, ni quiero mirar, todos son recuerdos que quiero olvidar, es solo un pasado que no vuelve más, que lindo sería volver hacia atrás, pero yo no debo pasar por su casa, ella está casada y él, y él mi amigo es, yo lo vi hace poco, tomados del hombro, y en ese momento me puse a gritar, no, no quiero acordarme, ni quiero mirar, todos son recuerdos que quiero olvidar, es solo un pasado que no vuelve más, que lindo sería, volver hacia atrás, pero yo no debo pasar por su casa, ella está casada, y él mi amigo es, yo lo vi hace poco, tomados del hombro, y en ese momento, me puse a gritar, que lindo sería, volver hacia atrás. Gracias. 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 Gracias.